Noche de Ronda Qué triste pasa Qué triste cruza Por mi balcón Noche de Ronda Cómo me hiere Cómo lastima Mi corazón Luna que se quiebra Sobre la tiniebla De mi soledad Dime si esta noche Tú te vas de Ronda Cómo ella se vuelve ¿Con quién está? Dile que la quiero Dile que me muero Que tanto esperara Que vuelva Ya Que las rondas No son buenas Que hacen van Que dan penas Y se acaban Por llorar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién está? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Que vuelva Ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan penas Y se acaban Por llorar Por llorar Y se acaban 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 Y se acaban